Buenas tardes, bienvenidos. Ana María, estás demandando, tengo entendido, a tu esposo Rafael, ¿correcto? Correcto. Ok, explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Estoy demandando a mi esposo Rafael por la cantidad de 50 mil dólares, que es una suma que yo pagué para un rescate de un secuestro en Venezuela. Pero tú no estás pidiéndome el divorcio. No, doctora, permítame que le explique. En Venezuela teníamos un negocio de comercialización de comida, elaboración de comida para comedores. Entonces, yo tengo un sobrino que pertenece a los colectivos chavistas, se me acercó un día y me dice, tía, si tú quieres progresar un poco más en el negocio, yo te puedo conseguir contratos con el gobierno para que puedas preparar más platos de comida y así tengas más dinero. Bueno, a lo cual accedimos, pero había que darle a él quincenalmente una suma de dinero, para lo cual mi esposo también estuvo de acuerdo. Ahí estuvimos bastante tiempo dándole dinero, dando dinero, dando dinero, hasta que un día él me dijo, mira, ya está bueno de tantas aquí, esa pedida de dinero, pedida de dinero, ya se nos acabó, ya no vamos a darle más dinero. Y así fue, un día dejamos de darle el dinero. Él se encargaba de hacerle siempre los pagos. A las dos semanas de dejarle hacer los pagos, yo recibí un video que lo entregue en producción que yo quisiera que usted viera. Señor director. Cuando a mí me llegue ese video, yo dije, oye, ¿se llevaron al gordo? Se llevaron el gordo. Entonces, recibo una llamada telefónica y me dicen, oye, necesitamos la suma de 50 mil dólares para devolverte a tu esposo con vida, porque si no, lo vamos a matar. Conseguí el dinero, hoy entregue el dinero, y en la madrugada, ya para el día siguiente, el gordo apareció en la casa. Y me dijo, flaca, nos vamos, me dijo, nos vamos del país, porque definitivamente, si no eres tú, soy yo. Y aquí nos van a matar, porque ya saben que nos pueden extorsionar de cualquier manera. Y así lo hicimos. En tres días vendimos todo lo que teníamos, apartamentos, carros, negocios, todo, traspasamos, y nos vinimos aquí a Miami. Allá yo dejé todo, dejé todo ya en Venezuela. Cuando llegamos aquí, enseguida él contactó con un abogado de inmigración. Y para aplicar para asilo político. Para aplicar asilo político, para lo cual él mostró el video, donde era evidente, pues que éramos perseguidos por los colectivos chavistas allá. Y con parte del dinero que habíamos traído de Venezuela, montamos una compañía de envío de paquetes hacia Venezuela y Latinoamérica. Entonces, bueno, perfecto, aquí todo iba bien, de maravilla, cuando de repente me llega mi sobrino. Otra vez la ollita, el sobrino. Y me dijo que por dos mil dólares, él me tenía una gran noticia de mi esposo. Y yo de verdad le di un voto de confianza y puse el dinero sobre la mesa. Le dije, aquí están los dos mil dólares, no los voy a soltar, primero dime. El hombre me dijo, tía, yo te tengo que confesar algo. ¿Tú te acuerdas que yo una vez en Venezuela te pedí cinco mil dólares prestados y tú no me los quisiste prestar? Bueno, tu ollita de esposo escuchó el cuento y por detrás de ti me ofreció diez mil para que fingiéramos un secuestro y poder sacarte la cantidad de dinero. Porque resulta que el dinero que tenía que pagarle a los chavistas, él nunca se lo pagó porque se los estaba rumbeando con una chica. Doctora, y yo aquí le traigo una evidencia. A ver. O sea que el tal secuestro fue todo fingido. Era para sacar dinero porque los cincuenta mil dólares que él tenía que pagarle a los chavistas, él se los había rumbeado con una chica. Y resulta que los cincuenta mil dólares del secuestro tampoco los pagó y se vino para acá. Entonces, yo quiero que él me devuelva mis cincuenta mil dólares. Pero no es dinero del matrimonio. O sea, tú eres la que llevas el control de las finanzas en la relación. Sí, bueno, porque trabajamos juntos. Y él te quería sacar ese dinero para su jebita. Para su noviecita. Así mismo, doctora. Y fingió su propio secuestro. Claro, porque durante un tiempo él no pagó el dinero a los chavistas, sino que se los rumbeaba con las jebitas, ¿verdad? Y entonces tuvo que hacer este secuestro para poder pagar lo que debía. Pero que no pagó. Tampoco. Porque resulta que con el dinero que no pagó al principio, le pagó a la niña el viaje de Venezuela porque ella está aquí, doctora. Esas fotos son aquí en Miami. Póngala, señor director. O sea que usted conoce quién es esta persona. En la vida le es, doctora, cuando yo le saqué la foto en un hotel. Pero tú sabes quién es ella. ¿No conoces a esta muchachita? Nunca la habías visto. Pero tú sabes que está aquí. Tú conoces a esta muchacha, es obvio. Por supuesto que sí, doctora. ¿Quién es? Ella trabaja para mí. Ella aprobó que nosotros íbamos a contratar un asistente para las relaciones laborales que necesitábamos acá. ¿En Venezuela? No, acá. Pero esta chica no es de Venezuela. Es venezolana. Sí, verdad. ¿Cómo pudo haber sido dominicana o cómo pudo haber sido...? Pero tú la trajiste de Venezuela. Para nada, doctora, para nada. Tú no la trajiste. Para nada. Mi sobrino dice que la trajo de Venezuela. ¿Cómo responde, Dalio? Esto a mí me parece una película de Steven Spielberg. ¿De verdad? Resulta que yo no estoy de acuerdo con todo lo que ella dice haber sucedido, porque ese secuestro sí fue real. Qué descaro. Nuestra desgracia en nuestra familia entró el día que le acepté, porque nunca estuve de acuerdo en tener un crecimiento trabajando de la manera que este lindo sobrino nos planteó por varios meses y que yo no estaba de acuerdo en función de pagar vacuna para conseguir más contrataciones, porque en la manera que estábamos, así no ganáramos la cantidad que teníamos, estábamos tranquilos. No estaba de acuerdo. Ese muchacho se encargó desde que llegó en extorsionarnos, en cansarnos. Ok, no te concentres tanto en el chico, porque al final tú accediste. Sí, pero resulta algo que yo mucho tiempo antes, de que dejáramos de pagar porque no quería seguir pagando, le dije, no, vamos a pagar, no, vamos a pagar, y ella no aceptaba que dejáramos de pagar. Por temor, por temor. Yo no sé si es por temor, por lo que fuera, pero te lo decía, no dejemos seguir que este bandido de sobrino tuyo siga extorsionándonos. Resulta, pasa y acontece que todos los hechos que están en el secuestro han sido ciertos. Esto que este muchacho está planteando aquí es una fábula. Ese muchacho ahora llega después de ser colectivo en Venezuela y tener muertos encima y haber delinquido. Yo no sé cómo esté en este país. Y ahora viene con un invento de que yo tengo una mujer, de que yo me la traje, de que yo me autosecuestré. Y entonces ella dice que ella... ¿Qué hacías aquí? ¿Qué hacías con esta muchachita en este hotel tomando trago o algo, café? Yo no sé lo que estaban tomando. Tan simpaticones así. Estábamos conversando porque ahí se celebraba una conferencia internacional de empresas que hacen exportaciones y nosotros en función de captar clientes potenciales estábamos en el evento. Estábamos en el evento, tan sencillo como eso. Y ella lo sabía. Y en vez de ir a la presidenta de la compañía, se lleva a la secretaria. ¿Por qué no la lleve a ella? Porque ella está 100% desvinculada de la empresa porque sigue pensando en Venezuela. ¿Me entiendes? Sí. Ah, entonces... ¿Estás desvinculada tú? Doctora, yo de verdad, yo no me quería venir aquí. Yo dejé todas mis cosas porque nuestras cosas hay en Venezuela porque él dijo que nuestra vida corría peligro. Y no lo corría, doctora. Nuestra vida. Discúlpeme, no fui secuestrada, doctora. Sí, pero de verdad yo... O sea, el secuestro para mí está en duda. De acuerdo a ella, ese secuestro está en duda. Imagínese, no solamente el secuestro está en duda, doctora, sino que nuestra estabilidad aquí está en duda. Proveniendo de un delincuente que nos extorsionó desde que entró en nuestra empresa a quererse beneficiar del trabajo de nosotros y se lo advertí, no una vez, miles de veces. Yo puedo ser recortada, miles de veces. ¿Cuántos días estuviste secuestrado tú? Mira, doctora, estuve una semana. ¿Una semana secuestrado? Sí, estuve una semana secuestrado. Que no se lo... Yo no le deseo eso ni a mi peor enemigo. ¿Dónde estuviste una semana? Pasemos al testigo del demandado, por favor. Esa mujer está cambiadísima. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Esa mujer no estaba así cuando llegó? Bueno, doctora Polo. Tú eres la secretaria. Sí. ¿Cómo te llamas? Patricia. Ok, Patricia. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, doctora Polo, yo conozco a Rafael desde hace tres años en Venezuela. Yo me vine para acá, para Miami, en busca de una vida mejor. Ya, como se sabe, la situación venezolana está invivible. Ay, que tú la conocías a Venezuela. ¿Cómo tú la conocías a él? ¿Qué relación había entre ustedes allá en Venezuela? Bueno, en Venezuela él también tenía una empresa. Nunca me dijiste que la conocía a Venezuela. Silencio. Ya tenía los enlaces de los envíos de courier Miami-Venezuela y así consecutivamente. Cuando yo llego acá, nos contactamos nuevamente a través de las redes. Él tenía mi teléfono y me contactó y, bueno, me ofreció el nuevo proyecto que él estaba implantando aquí en Miami. Me pareció excelente porque, bueno, para nadie es un secreto que todo el que viene aquí a emigrar tiene que llegar a trabajar. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Quién te ayudó a venir? Bueno, por mis propios medios, doctora. Ok. Yo tenía, pues, mis fondos también. Todo venezolano, pues, tiene una vida allá. Vendí todo. Sí, vendí hasta tu pueblo. ¿Y aquí dónde estás viviendo? ¿Estoy viviendo? Estoy viviendo en un apartamento. ¿Un apartamento? Sí. Sí, un apartamento. ¿Y quién lo paga? ¿Quién paga el departamento? Lo pago yo, doctora. Yo estoy contratada aquí por el caballero presente. Trabajo como su secretaria. Tenemos una relación netamente profesional. Sí, se nota. Bueno, para nadie es un secreto que cuando... El muchacho puede ser mi hija. Sí. Exacto. El muchacho puede ser mi hija. Es porque ella ejerce la prostitución como profesión. Doctora, por favor, no puede difamar. ¿Y cuándo eso ha parado a nadie de tener una relación? Total, no hay una prueba que lo diga, señor. ¿Puede que me acerque un momento hasta donde usted está? ¿Me permite un segundo? ¿Para qué? Para decirle algo en privado. No, no, no. Pero es que no solo tienes que decir. Igual, yo no voy a decir. Aquí no hay nada privado. No, no. Mira. Doctora, es que yo no sé ni cómo me monta los muchachos de esta mujer. Porque no hay. Si usted... Silencio. Todo el mundo, silencio. Si usted nos da un segundito y nos acercamos los dos, yo le permito que vaya ella conmigo a que escuche lo que yo le voy a decir. Vamos a pasar a los testigos de la demandante, por favor. Y no se me va a acercar usted. Si usted tiene algo que decirme, usted me lo dice desde ahí. Bueno, doctora, se lo voy a decir claramente y que... Mira, ella sabe que médicamente yo soy diabético, hipertenso y que tengo problemas de erección. Es que eso es lo peor del cuento. ¿Me entiendes? Que esta mujer es lo que le está sacando el dinero porque él como hombre no funciona. Hace rato no funciona. Ni el sobrepeso, ni la diabetes, ni el colesterol le permiten a este hombre funcionar. ¿Quién, quién, quién, quién? Ok, ¿quién es el sobrino? Tú eres el sobrino. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Víctor y este... Tú estuviste involucrado en el secuestro. Sí, sí, sí. Tú eras uno de los secuestradores, uno de los encapuchados. Pero ya cambié, doctora, ya cambié. No importa, yo no tengo problema, yo lo que quiero es identificar. O sea, tú estabas involucrado, tú eras uno de los secuestradores. Todo, todo, todo. Fue planeado con él. Sí, todo fue planeado por él, por él. Ok, llego a Camayama por mi propia cuenta porque estaba aquí, deuda, amenaza, metíme en el sello político porque estaba perseguido por toda esa gente. Realmente, resulta que me lo encuentro aquí y no me quiere pagar. Hablo con mi tía, ok. Pido los 2.000 dólares porque usted sabe cómo es que uno va a Walmart y no le regalan las cosas. Soy techero, me estoy trabajando duro, pero igual, no te regalan las cosas. El descaro aquí es tremendo. Y pidiendo dinero de cosas ilegales, trampas, extorsiones, chantaje. O sea, esto es el desparapajo. Esto lo producen, señores, lo producen estos sistemas políticos que causan este devarajuste en sus pueblos. No vaya a creer, eso es falta de moral, falta de valores, de fundamento. Esto es lo que causan estos sistemas. Tristemente, es así. ¿Cómo te llamas tú, mi hijo? Luis Enrique. ¿Y tú quién eres? Yo soy empleado de este señor que me contrató para vestir a esta dama que tú ves aquí. Él me paga... ¿Él te contrató a ti para que tú la vistieras a ella? La vistiera, la llevaba de gimnasio, de compra, le pagara el hotel, una barbaridad de cosas. ¿Y cuánto te paga? Él a mí me paga mil pesos por mes. ¡Ah, qué bien! Para que tú la ayudes a ella y la cita a vestirla. Claro, bien. ¿Qué bonita? ¿Le pusiste esta ropita hoy? Sí. Doctor, es que yo no la conocía. Yo no la conocía. ¿Tú tienes alguna evidencia para lo que me estás diciendo? Yo le entregué un video a... Se lo enseñé a ella. A mí me trae un video a mí y yo lo entregué a producción. ¿Qué traidor eres? Qué tedios. ¿Qué pasa? ¿A mí qué me importa, doctora? No, doctora, permita. Yo pago por lo mío. Si viene el lobby de los 10. Déjame ver la evidencia. Permítame decirle que hay ropa. Déjame ver la evidencia, señor director. Defiéndete, defiéndete. Sigue diciendo que yo estoy loca. Estás desquiciada. Yo nací de noche, pero a noche mismo. Estás desquiciada. Estás desquiciada. Veamos. Estás desquiciada. ¿Desquiciada? Mira qué desquiciada. ¡Oh! Una reunión de trabajo. Un perro, doctora, un perro. Ahí también estabas trabajando, ¿no? Sí. Así es lindo trabajar en la piscina. Síntoma de mentiroso. Y me agarraron en la mentira. Sí, llegó el verano a Miami. Pero qué evidencia hay ahí que me escribí. Doctora, yo me entregué ese video a Proceso. Qué inapropiado. Totalmente inapropiado que estés con tu secretaria. Que hay un testigo que dice que le pagas para que la vista. Ningún hombre le paga a nadie para que le vista a la secretaria. ¿Ok? Eso no pasa. Ni la lleve al supermercador, a esto, al beauty. Doctora, porque ni siquiera yo. ¿Y qué es tú? ¿Y qué es tú? ¿Y qué es tú? ¿Estamos en Buenos Aires? ¿Qué dicen? Yo me he visto aquí con ropa usada. Por favor, el gobierno está un descarado, por Dios. Todo es tremendo descarado. ¿Qué es esto? Por Dios. Ya, silencio. Silencio. Ok. ¿Cómo estás, señor Venegas? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gusto de verle de nuevo. Vamos a hablar sobre estos chantajes que ocurren en Venezuela. ¿Cómo ocurren? ¿Por qué ocurren? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que en Venezuela la criminalidad es parte del sistema político. Sí. Por dos razones. Primero, porque la población no se siente segura. Por lo tanto, requiere, digamos, tener algún tipo de acercamiento al poder. Y por el otro lado, porque los mismos criminales comunes son utilizados como una forma de represión paralela respecto de la población. Es un estado sin ley, donde el gobierno, digamos, se conduce de acuerdo a sus propios intereses y no una norma general. Y por lo tanto, esto termina contaminando a toda la sociedad. Y regido por lo más estúpido que ha nacido en esta tierra, porque mire que ese Maduro es estúpido. Claro. No podemos decirle ignorante, porque ahí no hay educación que le cure la estupidez que tiene. Es que para ser dictador no se necesita inteligencia, sino tener el manejo de la fuerza. Y es lo mismo para ser criminal. Claro. La inteligencia consiste en poder producir, intercambiar de acuerdo a valores. Pero para ser criminal no se necesita eso. Totalmente. Tienes toda la razón. Ahora hablemos de este asilo político, doctor. La criminalidad no es una base para pedir asilo, es lo que dice el señor Banegues. Entonces hay que hacer la conexión entre la criminalidad y de alguna forma involucrar eso con el gobierno, porque la persecución por motivos de refugio tiene que ser por parte del gobierno o grupos que el gobierno no puede o quiere controlar. Bueno, pero él estaba negando que el secuestro era por estos hechavistas que le estaban exigiendo la vacuna, que él se negó a pagar y por eso lo secuestra. Tendría que demostrar que fue objeto del gobierno de Venezuela por motivos de opinión política o alguna característica innata que no debe o puede cambiar, como por ejemplo haber sido comerciante. Otro detalle importante. La ley de asilo exige que se presente el asilo al año de haber llegado. Pero si hay un cambio en el Estado civil, ella conserva el derecho por ese cambio de circunstancia de pedirle el asilo por su propia cuenta. Ok. Decisión del caso. Viste que te pudiste haber divorciado, que al final yo creo que era lo mejor que podías hacer. Porque está aquí con una persona... Pero es pillo, 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 pillo. Esto es un bandido envuelto en masitas. En grasita. En grasita. No, masita. Bueno, en grasita. ¿Ok? Eso es lo que es. Así que yo creo que el divorcio te hubiera venido... Genial. Y involucrarte en tu vida y olvidarte de Venezuela. Porque si estás aquí y de verdad estabas viviendo allá con extorsión, con chantaje, con miedo... Eso es vida. No, no es vida. Por más que tú ames a tu país, tú me perdonas a mí. Yo amo al mío también. Pero vivir en esas condiciones, eso no es vida. Claro. Entonces cuando uno da el paso, uno suelta la cabeza y se dedica a donde está parado. Claro. Y quizás eso es lo que tienes que hacer tú. Así es. Conclusión. Mira, te concedo la demanda de los 50 mil dólares que usaste para traer a tu noviecita y ponerle un fashionista. Devuélveselos a tu mujer. Son de ella. He dicho. Caso cerrado. Se acorté. Hable con cuidado. Edúteselo más que pueda. Respeten para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. 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 Gracias.